Hola Géminis, hoy es martes 2 de julio de 2019 y además hoy es día de fase lunar, hoy la luna entra en su fase nueva y lo que este mes os recomendaría que no hicierais la famosa ducha de sal, ya sabéis muchos y muchas que en luna nueva es cuando se hace la ducha de sal para eliminar energías negativas y yo este mes os recomiendo que la saltéis porque hoy hay un eclipse solar a las 20 y 16 horas españolas, europea, y cuando hay días de eclipse más vale no hacer nada ni rituales, ni afirmaciones, ni duchas de sal, ni nada, porque la energía suele salir disparada y nunca se sabe hacia dónde puede alcanzar la situación así que mi consejo es que este mes lo saltéis si podéis. En cuanto a la predicción para hoy, durante este día la posición astrológica es interesante porque sobre todo en el plano amoroso, no te inquietes si algo tarda en resolverse porque durante este ciclo astrológico comienza una posición en la que habrá sorpresas tanto en tu vida amorosa como en tus asuntos laborales ilegales, i-legales, que dicho junto suena raro, pero no, legales. Una persona amiga y querida te extenderá su mano generosa ayudándote no solamente en cuestiones económicas sino también sentimentales lo que no imaginabas se convierte en una verdad frente a tus ojos y además es un hecho que te hará reflexionar sumamente en positivo Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy En la salud es un buen tiempo para tratamientos de odontología, extracciones de piezas dentarias, soluciones de la dentadura y todo lo que esté relacionado con los dientes y las encías, la boca en general Para el trabajo estás muy bien encaminado o encaminada en estos momentos, revisa bien tus asuntos, pon tus cosas en orden si tienes un empleo que realizas desde tu casa, lograrás avanzar si no descuidas las cualidades indispensables para el éxito constancia y disciplina, pero sobre todo organización Para el ámbito económico existe cierta tendencia a la precipitación, no inviertas ahora en ningún negocio prematuro y poco estudiado Analiza las propuestas, actúa con reflexión y luego toma las decisiones más adecuadas pues tendrás múltiples opciones frente a ti y deberás proceder con cautela y precaución Para el ámbito del amor, hoy es un día interesante porque es tiempo de sorpresas sentimentales El movimiento astrológico que está sucediendo hoy está mayormente encaminado a solteros y solteras pues se abre el camino de encuentros y potencialidades para iniciar relaciones serias De todas formas, si ya tienes una pareja estable, también es interesante para conocer esas cualidades que todavía no conoces en tu pareja Aunque llevéis un montón de tiempo, no olvides que nunca se termina de conocer al 100% a una persona Además, a medida que se vayan desarrollando en los próximos días, el amor adquirirá un tono cada vez más refrescante en tu vida y eso a ti te encanta Si estás soltero o soltera, lo dicho, déjate sorprender por la vida A nivel energético, tu energía es moderada, sin ningún tipo de sobresalto La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el toque energético e impulsivo que procede del tránsito astral y que sobre todo te genera mucha creatividad y muchas ganas de innovar, de hacer cosas nuevas En negativo, lo que tienes que evitar es quedarte con una duda existencial por temor a conocer una verdad Y también evita las limitaciones autoimpuestas Tú eres un signo súper válido y puedes absolutamente con todo En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día fabuloso Hoy como estudiante además tienes la posibilidad de mejorar un montón en tus acciones y sobre todo de superarte a ti mismo o a ti misma, lo cual te encantará Para las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes estabilidad, conciencia de las cosas que haces y muchas ganas de mejorar, muchas ganas de hacer cosas nuevas En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes mucha creatividad y ganas de hacer sobre todo cosas innovadoras Por ejemplo, no solo mejorar, sino también que lo que ya existe sea de calidad Lo que ya tengáis entre los dos sea algo de calidad Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis Hoy con Piscis tienes un día brillante, estable, divertido y feliz En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo tuyo propio, Géminis Pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes Sin más, disfruta de tu excelente día Hasta mañana, Géminis